¡Oh sí! ¡Qué gusto empezar un gameplay así! ¡Ahí! ¡Acción, acción y más acción! ¡Sí señor! ¡Battlefield 3! ¡Acción! ¡Eso es lo que es este juego! ¡Baja doble! ¡Qué rica! ¡Sí, sí! Así tendrían que empezar todos los gameplays. ¡Sí señor! Bueno, que se me va la olla. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal chicos? Primero quiero dar las gracias a Ricky Number 5 por subir este vídeo en su canal. ¡Súbelo! Y bueno, me presento. Soy Berkiller, tengo 18 años, vivo en Madrid y bueno, tengo un canal desde enero más o menos. Y eso. Entonces, en este gameplay que os voy a hablar un poco de dos cosas sobre Battlefield 3 y sobre mi canal. Así que, bueno, empiezo por el Battlefield 3. Que como ya habéis visto, aparte de que estamos en el mapa Operación Metro. Y aparte de que es en el modo de 64 jugadores. Aparte de que es una locura, una puta locura. Es un juegazo. ¿Vale? Aunque no juegues en este mapa, es un juegazo. ¿Y por qué os traigo en este mapa? Pues para que flipéis aún más de lo que es este juego. Porque es que es acción pura y dura. No paras de matar. ¿Vale? Y no paras quieto. Y bueno, aquí veis que hemos tomado las dos banderas, las de Ibai. Y vamos a por la DC. Una paliza. Estamos machacando ahí a muerte. Y bueno, vais a flipar. Luego ya veréis que os dejo una parte del sonido del juego. Y para los que no hayáis jugado al Battlefield... ¿Qué coño estáis esperando? No, en serio. Ya veréis. Os voy a poner una parte del audio de este gameplay. Y vais a flipar. O sea, a los que no hayáis jugado. Y los que hayáis jugado. Me da igual. Yo creo que os vais a estremecer. Eso espero. Vamos. Porque yo cuando jugué. Pues bueno, sí. Hostia. Me cago en la puta. Esto es muy heavy. Pero luego cuando vi la grabación. ¡Hostia! ¿Pero qué es este sonido? Me cago en la leche, tío. Que este sonido es la hostia. Madre, madre, madre. Se me erizó el pelo y de todo. Bueno, bueno. Una cosa impresionante. No, estoy exagerando. Pero ya veréis. Es que los gráficos. La hostia. El sonido. La hostia. Jugabilidad. La hostia. Todo es la hostia de este juego. No tiene puntos negativos para mí. Yo creo que me decanto. Porque sea mi juego favorito este. Y diría que es el mejor shooter desde hace varios años. El mejor shooter. Para mi gusto. Que nadie se meta conmigo ahora. Es mi opinión. Así que a respetarla. Bueno, y entonces. ¿Qué pasa aquí en este gameplay? Pues nada. Como ya he dicho. Se en el mapa. De operación metro. Voy con la G36. Con mirilla de punto rojo. Puede ser. O reflex. Y no paro de matar. Y de morir. Bueno, de morir. No os lo he puesto. Para que no quede tan feo. Queda más bonito si no muero. Y pues nada. Veis aquí todos amotinados en el suelo. Que eso. Que no paras de matar. En este mapa. Es un locurón muy heavy. Aquí. Yo disparando al muerto. Como si fuera un vivo. Da igual. Y bueno. Me matan. Aquí si. Aquí si os dejo que ver. Que me matan. ¿Vale? Soy. Soy mortal. Y bueno. Ahora paso a hablaros un poquito. De mi canal. Tras haber. Ya dado. Muchas razones. Sobre. Sobre por qué tenéis que probar este juego. Ya. Bueno. La razón definitiva. Ya la vais a ver ahora. Dentro de poco. Y bueno. En mi canal. ¿Qué vais a ver? Aparte de esto. Que es lo que más estoy subiendo últimamente. Bueno. Vais a ver también. Modo de Rafa 3. Como no. Modo de Rafa 2. Que si os pasáis por mi canal. Veréis lo que estoy haciendo. En el Modo de Rafa 2. Minecraft. Como no. Que. Que bueno. A ver qué tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí. Crisis 2. Que lo acabo de incorporar a mi canal. Que. A mí me gusta. El Crisis también. Es un buen juego. Sí señor. Y bueno. Aquí ya viene la. Lo bueno. Aquí viene ya lo potente. Ya. Ya veis. Aquí. Hostia tío. ¿Qué coño es eso? Que me van a matar ahí. Con todos los francos que allá del fondo. Bueno. Bueno. Y ahora salgo aquí. Y ya entro en lo bueno. Entro. Entro en la acción. En los gráficos. Y en el sonido. Y así que. Os dejo con el sonido aquí. Como os había dicho. Y así que. ¡Sorcalante. ¡Sorcalante! ¡Suscríbete! 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 ¡Atentos ahora! ¡Atentos ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Levántate! ¡Oh yeah! Una baja doble ahí con la pistola cuando me estaba levantando osea un drop shot pero al revés justo un drop shot al contrario aquí yo me quedo solo y yo me cago en todo que me van a matar que vienen todos a por mi y aquí... ¡Ah! ¡Ay! ah no, todavía no. Fail, fail, fail vais a ver ahora un acuchillamiento en serio mirad ahora, a ver y yo... ¡Ay! ¡Ay! quiero recargar, déjame recargar ¡Aaah! No, lo siento tío, no me daba tiempo a sacar la pistola ni nada y a la... pues a la a pelo, a cuchillo y... pues eso, que habéis visto habéis filmado un poco con el sonido aquí otra más con la pistola adiós y... pues eso, nada más que... que no sé si no lo habéis probado, en serio no sé qué estáis esperando y si lo podéis pillar para PC, mucho mejor porque... los gráficos son bastante mejores, por lo que... por lo que he oído y... ¡Ah! Bueno, y otra cosa es que aquí habéis visto que todo el mundo bueno, todo el mundo, la gente que... que se ha dado cuenta, como yo lleva la luz táctica de accesorio en el arma y el láser porque los interiores... los interiores va genial porque ciegas al enemigo, vamos no ves nada aquí veis, me reviven, pero... es que vuelves a morir es que es imposible es acción, acción, acción por infinito multiplicado por infinito pues eso, que yo al principio cuando empecé a jugar a Battlefield era un noob y dije, vaya, vaya mierda la luz táctica para qué quiero yo esto para qué quiero yo esto para llamar la atención y claro, luego... vi... vi esto que en interiores aquí flipas ¡Ay! que te mato ¡Ay! No, no, no le mato y aquí se acaba bueno, paliza así que ya sabéis si estáis en interiores en... en edificio y tal poneros el accesorio de luz táctica o láser que va bastante bien para acercar a los enemigos que no ven nada y bueno si queréis ver más... más Battlefield como... como este vídeo o Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Crisis 2 Minecraft u otros juegos como el Dirt 3 también que lo voy a empezar a subir pues nada pasaros por mi canal eh... otra vez gracias a Ricky Number 5 y... espero veros en mi canal sí señor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!